En esta discusión, discutiremos la cuestión de la comparación de un presupuesto fijo y flexible. Si vemos una pregunta de discusión o una pregunta de ensayo como esta, nuestro objetivo suele ser ampliar la pregunta del ensayo. Por lo general, queremos escribir más en lugar de menos, porque es más probable que toquemos algunos puntos que podrían obtener más puntos, algunos puntos que pueden obtener más puntos, algunos detalles que pueden obtener más puntos. Y escribir demasiado no suele quitar puntos. Así que si tenemos tiempo para hacerlo, por lo general es mejor que escribamos más que menos. Si se trata de una pregunta de discusión, entonces, por supuesto, la contribución a la discusión, en sí misma, suele ser donde recogemos los puntos. Así que aquí vamos a comparar el presupuesto fijo y el flexible. Obviamente, el primer lugar donde podríamos comenzar entonces es definir el presupuesto fijo, definir un presupuesto flexible, y luego pasar por la comparación y contraste de los dos, enumerando los pros y los contras de ellos. Como lo hacemos, un presupuesto fijo generalmente se prepara, antes de un periodo operativo, y presenta ventas y gastos para una sola cantidad de producción. Y ese va a ser un tipo fijo de presupuesto, lo que significa que vamos a tener un conjunto establecido de números, una cantidad determinada de nivel de producción. Y eso suele ser en lo que se basará el presupuesto fijo. Es posible que preparemos el presupuesto fijo que en un tipo normal de estado de resultados, tipo de configuración, en lugar de un tipo de configuración de margen de contribución. En otras palabras, podemos establecer el presupuesto fijo, como veríamos en el estado de resultados, en un tipo de configuración más de los principios de contabilidad generalmente aceptados, donde tenemos las ventas y luego el costo de los bienes vendidos, la venta y la administración, en lugar de desglosarlos y por el comportamiento de los costos que están entre fijos y variables en un tipo de configuración de margen de contribución, en cuyo caso vamos a tener las ventas menos el margen de contribución del costo variable, y luego el otro costo del costo fijo para llegar a ese tipo de ingreso neto, el presupuesto flexible, por otro lado, va a ser capaz de flexibilizarse en el sentido de que podemos mostrar un presupuesto para múltiples niveles de producción. Entonces, ya sea que tengamos varios tipos diferentes de niveles de producción, podemos crear un presupuesto basado en esos diferentes niveles de producción, y que se puede utilizar antes y después de que se haya completado el período real. En otras palabras, normalmente usamos un componente de tipo de presupuesto flexible antes de que comience el período. Realmente más para un proceso de tipo análisis, un proceso de tipo que pasaría si, y luego a menudo pensaríamos en un presupuesto fijo como si se estableciera el mapa principal con el que vamos a pasar el período, y luego, al final del período de tiempo, una vez que termine el período de tiempo, entonces es posible que queramos usar un presupuesto flexible, una vez más, porque el presupuesto flexible nos permite decir, oye, ¿cuál fue la cantidad real que se produjo en este período de tiempo? Esto es lo que realmente sucedió, que predijimos que algo iba a suceder en el presupuesto fijo en términos de nivel de producción. Pero eso no es tan bueno con una comparación. No podemos comparar los números presupuestados con los reales, y obtener todo el análisis que nos gustaría si se basaran en diferentes niveles de producción, ¿verdad? Así que tenemos que usar el presupuesto flexible al final del proceso, flexibilizando nuestro presupuesto en un estilo más de margen de contribución de un estado de resultados, a lo que fue el rendimiento real en términos de unidades. Y luego podemos comparar manzanas con manzanas, lo mismo con lo mismo. Observemos las diferencias en términos de un presupuesto flexible y el presupuesto fijo, y veamos cuáles son esas diferencias en el mismo nivel de producción en términos de unidades. Podríamos tomar esos números, luego esas diferencias y desglosarlas aún más, si así lo decidimos, utilizando el análisis de varianza.